Con mucha alegría por el nuevo comienzo, tenemos unas etapas que estamos incorporando en este año en Nuestra Señora Candelaria, la secundaria en el turno de la mañana, en el cual la expectativa fue, que superó nuestra expectativa con respecto a matrículas, con respecto a mucha armonía y con respecto también a los niños que estaban con expectativas de lo nuevo. Sí, estamos estrenando en uniforme, estamos teniendo la secundaria del turno de la mañana, en diferentes horarios, pero con siempre armonía en comunidad educativa. ¿Hasta qué año, hasta qué curso es la secundaria, considerando que es nueva? Tenemos la secundaria de primero a quinto año, una sola división en la cual también está una sola división de sala de tres a séptimo grado. Por esa razón, nuestros cupos son limitados y hay una demanda en la cual supera nuestras expectativas cada año. Este año no se pudo hacer a público abierto la inscripción para Candelaria, ya que nosotros tenemos la inscripción de los hermanos de nuestros alumnos primeros, como prioridad. Y cada salón tenemos 35 alumnos o 34, según la característica del grupo. ¿Cómo surgió la iniciativa para que la secundaria también se dicte a la mañana? Tengo entendido que el tema vino por el tema que los chicos de secundaria necesitaban tener actividades en el contraturno y, por lo tanto, era más viable tener la secundaria en el turno de mañana que el turno de la tarde. Por ende, se pudo comprobar esta situación que superó la matrícula. Tenemos un primer año con 32 alumnos. Bueno, y las expectativas de este año, ¿cuáles son? ¿Cómo? ¿Directiva? ¿Cómo integrante del plantel docente? Nosotros en primaria lo que incorporamos en la currícula como escuela católica es el área de religión en el cual estamos trabajando junto con nuestro capellán, que es el padre Néstor. Estamos trabajando también con proyectos para salir a la sociedad, en cuestiones de proyectos de solidaridad con los chicos. También tenemos capacitaciones para los padres este año, capacitaciones para los docentes con respecto al nuevo diseño curricular que estamos trabajando en lo actual. Y en el cual puedo decir que me siento orgullosa ya que nuestra institución fue elegida para participar en la construcción del diseño curricular nuevo. Y estamos en ese caminito.